Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía. Tenemos contacto telefónico internacional, Nati. Así es, Marco. Nos encontramos junto a Loreley, en este caso, que nos va a contar cómo se encuentra, bueno, cómo están viviendo todo esto del coronavirus, en este caso, en Cancún. ¿Cómo estás, Lore? Hola, buenas tardes a todos. Sí, estamos acá, a Vargas, en Cancún. La verdad, fue una situación bastante... que nos tomó por sorpresa. Vinimos de vacaciones, como la mayoría de las personas que se encuentran acá, en los aeropuertos, en otros alojamientos. Teníamos vuelos programados para el regreso, los cuales nos cancelaron ya estando en el aeropuerto por hacer el check-in. Hasta ahora, nuestra aerolínea con la que viajamos es Copa Islands, la cual cerró el aeropuerto por un mes. Aproximadamente, tenemos fecha de regreso, el 23 de abril. Estamos esperando que Aerolíneas Argentinas manden los vuelos de rescate, que todavía no lo logramos. Aerolíneas tienen vuelos programados para el 25 y 27 de marzo, los cuales ya están completos, porque justamente le dan prioridad a las personas que viajaron con Aerolíneas y luego a las de Aeroméxico. Claro. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. Loreley, ¿dónde están parando ahora? ¿Dónde están durmiendo en estos momentos? Bueno, nosotros, la verdad, teníamos hotel hasta la semana pasada. Gracias a familiares pudimos alojarnos en otros hoteles por tres, cuatro noches más. Ahora, en mi caso particular, estoy alojada en la vivienda particular de una zona de México. Pero la verdad es que los alojamientos acá son muy caros, los hoteles están cerrando, hay mucha gente durmiendo en los aeropuertos, mucha gente que ya no tiene plata. Estamos hablando que un alojamiento acá en un hotel simple, estamos hablando de 60 dólares por día, sin incluir comida. Claro. Entonces, la verdad, en mi caso, tengo dónde dormir, pero hay muchísima gente que está en el aeropuerto que no. No solamente argentinos, sino también personas de todos los países. Claro. Loreley, ¿cuándo tendrían que haber vuelto a la Argentina? Sí, nosotros teníamos fecha de regreso el miércoles pasado. Ajá. Cuando llegamos al aeropuerto no nos dejaron subir al avión porque nuestro vuelo iba a Paraguay. Como no somos ciudadanas paraguayas y no tenemos ningún tipo de residencia, directamente no pudimos ingresar al avión, pero el vuelo salió. Nos cambiaron el vuelo para hoy, para volver por Argentina, llegaba hacia Escalá Panamá y llegaba a lo que es Rosario. Ajá. Al día siguiente recibimos un correo diciendo que Copa Island cerró su aeropuerto por un mes, con lo cual me van a comenzar a volar recién el 21 de abril del mes siguiente. Claro. Y nuestros pasajes están programados para el 23 de abril recién, que es exactamente dentro de un mes. Ajá. Loreley, hay muchos, discúlpame, hay muchos argentinos, tanto en aeropuerto como en la zona donde vos estás de hoteles, ¿te pudiste comunicar con otra gente que también está pasando lo mismo y quiere volver? Sí, hay personas de todo el país, muchos argentinos. Estimamos que somos aproximadamente más de 600 personas, el 80% están durmiendo en los aeropuertos. El aeropuerto tiene una plaza enfrente y ahí es donde las personas están durmiendo con lo que tengan directamente. Duermen arriba de las valijas, no tienen agua, no tienen dónde cargar ni siquiera el celular. Hay mucho alumeramiento de gente, con lo cual resulta bastante ilógico cómo en plena pandemia va a haber tanta gente acumulada con el virus que se tropa tan fácilmente. Entonces, la verdad que es un peligro, un peligro realmente. Claro. No hay alcohol en gel, no hay barbijos, no hay elementos desinfectantes directamente. Lo único que tenemos son jabones para lavar las manos y tratamos de conseguir productos de limpieza, pero tampoco son antibacteriales. Las personas no tienen dónde bañarse directamente. Claro. Y ahí en México, por ejemplo, ¿alguna autoridad del gobierno argentino se pudo acercar hasta ustedes? Llámese desde la embajada o de algún consulado argentino en la zona. No, 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 no. El consulado acá está en Playa del Carmen, que estamos a media hora aproximadamente en auto. Parte de los argentinos fueron a Playa del Carmen a averiguar. No hay ningún representante, no se acercó ninguno. La oficina permanece cerrada. Lo mismo que la oficina del aeropuerto de Aerolíneas Argentinas acá, tampoco hay personas. Solamente hay personal en la parte de check-in y son muy pocas y tampoco nos dan una información certera de lo que está pasando. Porque lo que te estoy comentando es minuto a minuto de lo que nos vamos enterando. Desde que llegamos al aeropuerto, por ejemplo, hubo un día que estuve de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el aeropuerto haciendo cola para que me cambien el pasaje y poder volar por Argentina, por Aerolíneas Argentinas. Nos ganaron en una lista muy, muy informal, con un simple papel y birome, que dijeron que por orden de prioridad iban a empezar a llamarnos, iban a empezar a llamarnos. Teníamos que ir todos los días a las 5 de la mañana al aeropuerto para escuchar si están nuestros nombres para subir al avión. Y la verdad, muy informal. No tenemos novedades, no tenemos información certera de lo que va a pasar. No sabemos si vamos a estar acá un mes, dos meses, si se van a prorrogar estas medidas de no poder salir de acá. La verdad, no tenemos ningún tipo de información. Es decir que, te hago la última, Loreley, es decir que hasta ahora no tienen fecha de regreso. O sea, vos estás ahí en Cancún, pero no sabes cuándo vas a poder volver. No, no, no. Estimamos volver el 23 de abril, que es cuando Panamá retoma los vuelos. Hasta ahora, siempre y cuando nos siga la pandemia. Sí. Si prorrogan esa fecha, la verdad, podemos volver en abril, en mayo, o la verdad no sabemos. Claro, qué barro. Bueno, muchísimas gracias, Loreley, por este contacto. Y bueno, la mejor de las suertes. Una última aclaración. Sí. Nosotras y la mayoría de los turistas que nos encontramos en Cancún, salimos del país antes de que se decrete la medida. Está bien, perfecto. Las vacaciones ya habían sido programadas y quiero que queden claros que nos fue una ineligencia de que salimos del país conscientes de que esto iba a pasar, sino que simplemente nos tomó por sorpresa a todos cuando llegamos al aeropuerto y los vuelos fueron cancelados y no tenemos regreso. Está bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Loreley, por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y espero que pronto se solucione esto. Más que nada por todas las personas que hoy por hoy no tienen dinero y están durmiendo en el aeropuerto. Y la verdad es lamentable porque el virus todo el tiempo se está propagando cada vez más y es muy peligroso. Bien, muchísimas gracias, es muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Bien, bien. Allí pasaba Loreley, Blanco, Romero, Natalí. Realmente es dramático lo que están viviendo. Desesperante realmente la situación. Sí, sí, la verdad que sí. Tanto tiempo y sin recibir ningún tipo de respuestas por parte del gobierno, por parte de su aerolínea tampoco. Así que bueno, esperamos que lo antes posible se pueda solucionar esto porque realmente, como dice ella, llega un momento en el que la plata se te termina, no tenés dónde dormir, no tenés dónde bañarte ni siquiera. Sí, no, 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 es tremendo. Tremendo. Gente durmiendo en la plaza, arriba de las valijas. En plena pandemia. En plena pandemia, claro, porque si vos me decís que bueno, no pasa nada, bueno, más o menos te la rebuscás, ¿no? Pero encima en plena pandemia. La verdad es dramático la situación de muchos argentinos, muchos chaqueños, porque esta chica es oriunda de aquí, de la ciudad de Resistencia, que bueno, no puede volver a casa. Y la situación que se vive en el aeropuerto también. También. Teniendo en cuenta, bueno, de que todo el mundo te dice un metro de distancia, en el aeropuerto están todos amontonados, todos juntos, sin barbijo, sin alcohol en gel, como ella lo decía, realmente muy preocupante la situación. Exacto.